El material en rollo se debe almacenar siempre a costado. Si el caucho se almacena verticalmente, los bordes se curvarán y causarán memoria permanente del material. No almacene los rollos más de cuatro uno sobre otro, ni más de seis meses. Todos los materiales se deben inspeccionar, por si tienen defectos visuales, antes de comenzar la instalación. No se aceptará ningún reclamo de fabricación en material instalado con defectos visuales. Verifique que el estilo, color y cantidad del material entregado sean correctos. Todas las discrepancias se deben reportar de inmediato antes de comenzar la instalación. El material y el adhesivo se deben aclimatar a temperatura ambiente por un mínimo de 48 horas antes de comenzar la instalación. El revestimiento del piso de caucho se fabrica con materiales reciclados y una ligera variación en tonalidad y dispersión de los bloques de color es normal. Es responsabilidad del instalador inspeccionar todos los productos para asegurar el estilo, el grosor y el color correctos. Toda discrepancia moderada o severa debe ser reportada de inmediato antes de comenzar la instalación. Todos los rollos se deben desenrollar e instalar en la misma dirección. Hay flechas direccionales estampadas en la parte inferior de los rollos para ayudar en este proceso. Los rollos están etiquetados con números de lote y números de rollo. No mezcle números de lote e instale todos los rollos en orden consecutivo. Si no se siguen las instrucciones, el resultado podría ser variaciones de tonalidad. El especificador debe proporcionar los detalles, antes de la instalación, para la protección del piso después de la instalación y hasta que se complete la construcción. La protección podría incluir cubrir todo el piso con papel u otra cubierta para pisos, como plástico, madera contrachapada o masonite, hasta que se complete la construcción. El especificador debe determinar y asignar la responsabilidad de la limpieza inicial del revestimiento del piso de caucho. Debe asignarla al contratista del revestimiento del piso, al contratista general, al contratista de mantenimiento o al propietario, antes de que comience la instalación. Es responsabilidad del contratista general proporcionar lo siguiente. Un área del edificio o de instalación completamente cerrada a los elementos. El tejado, las ventanas y las puertas estarán acabados. La temperatura se controlará climáticamente a un mínimo uniforme de 65 grados Fahrenheit o 18 grados centígrados por 48 horas antes, durante y después de la instalación del revestimiento del piso, para que el contratista del revestimiento del piso pueda aclimatar los materiales. Las áreas del piso que reciban luz solar directa a través de puertas o ventanas, tendrán dichas puertas o ventanas cubiertas, hasta que se complete la instalación del revestimiento del piso de caucho. Protección del piso contra los daños y desechos de construcción, usando una cubierta para pisos apropiada. Todas las secciones estarán totalmente cubiertas, hasta que se pueda realizar la limpieza inicial recomendada. Todas las puertas.